En la Mesa de Justicia, el plato principal debe ser el derecho de cada persona a la alimentación. Con el permiso de mis compañeros y compañeras integrantes de la presente soberanía popular, buenos días diputados y diputadas, integrantes de la Honorable XVI, XII Legislatura del Estado de Quintana Roo, Mesa Directiva, Ciudadanas y Ciudadanos, medios de comunicación y personas que nos siguen en redes sociales. En el transcurso del año 2020, los datos proporcionados por la Secretaría del Bienestar revelaron una realidad alarmante, 373 mil 735 personas, equivalentes al 21.7 por ciento de la población del Estado, se encuentran en carencia alimentaria. Compañeras y compañeros legisladores, estos son los datos de la vergüenza. Por consiguiente, mi propuesta legislativa para la solución de estas problemáticas sociales es la creación de la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación Nutritiva en el Estado de Quintana Roo. La presente acción legislativa no sólo propone abordar y atender la inseguridad alimentaria, sino que además busca la creación de un marco integral que garantice el derecho humano a la alimentación. De forma equitativa, sostenible, asequible para todas y las personas del Estado de Quintana Roo. No podemos permitir la alimentación chatarra, la desnutrición y la mala alimentación. Nos gane la batalla. Mi participación en el Congreso Juvenil no sólo busca la creación de un documento jurídico, mi objetivo es generar conciencia social en el Estado. Mejorar la alimentación nutritiva es una tarea que sociedad civil, junto con gobierno, debemos afrontar generando soluciones. No hay que olvidar el derecho humano a la alimentación nutritiva. Es una prerrogativa inherente a la dignidad humana, además de ser un derecho que se interrelaciona con otros derechos humanos, como lo son la salud, la personalidad e incluso con muchas ocasiones el derecho a la vida. Compañeras y compañeros legisladores, pasemos del discurso a la acción. Legislemos para que todas las personas en Quintana Roo podamos acceder al derecho a la alimentación nutritiva. Mejoraremos la calidad de vida y transformaremos a nuestro Estado en el Quintana Roo, con el que siempre hemos soñado. En la Mesa de la Justicia, que el eco del derecho a la alimentación resuene como el plato principal, forjando un Quintana Roo donde nadie padezca hambre y todos disfrutemos del festín de la equidad y de la dignidad. Construyamos juntos un futuro alimentado por la justicia y la esperanza. Es cuanto.